bienvenidos a un vídeo nuevo de compras de despensa en esta ocasión estas compras son realizadas en bodega hurrera nuevamente y pues bueno como ya saben siempre les voy poniendo el precio a un ladito en cualquier parte de la pantalla según del producto que les vaya mostrando ok y pues bueno vamos a comenzar por este lado lo primero que les voy a mostrar son estas se llama cuadritela y es para lavar los trastes estas son primera vez que las voy a estar usando pero no se me llamaron mucho la atención en lugar de la fibra que siempre uso me quise traer estas a ver qué tal salen espero que no me decepcionen se sienten como como acolchonaditas y a la vez entre suavecitas y como que también tallan bien trae dos y son de esta marca vamos a ver qué tal están ya después les estaré platicando también me traje estos dos cepillos dentales de la marca oral b esta marca me ha gustado mucho en pasta y en cepillos vamos a ver estos cepillos que tal sale y también me traje estas cuatro pastillas para el baño de la marca piñón me traje dos en color morado que es como de lavanda y si miren ahí dice lavanda me traje esta azul que se llama marino y esta rosita que se llama floral la rosita y la azul ya las he probado y si me gustan la morada es la primera vez que las veo vamos a ver qué tal están también me traje estas pastillas que son también de esta marca y estas son de cloro con bicarbonato ya les he platicado de ellas me encanta el aroma que tienen la última vez que las compré no me gustaron tanto pero vamos a ver esta vez qué tal siento que están más chiquitas están más chiquitas que lo que comúnmente no sé si alcanzan a ver vean ahora les sobra mucho espacio aquí a esto otras veces venían más grandes pero bueno vamos a ver verdad también nos trajimos estos cuatro jabones de tocador o para bañar este tiene hacer un poquito de espacio por aquí para que puedan ver me traje este capri de explosión cítrica este lirio dermatológico este lirio neutro y este cest neutro también por acá también me traje la el repelente este que saben que es el que hemos estado utilizando últimamente y pues si me ha gustado aunque para ser honesta como que ya me está enfadando un poquito pero bueno nos lo volvimos a traer eso ya es todo así como de aseo y aseo personal ya lo demás es más como comida y bueno lo primero que les va a mostrar que nos trajimos este no suiza de 10 cubitos también nos trajimos esta pasta de espagueti de la marca la moderna esta es marca me gustó mucho nos trajimos todos yogur activa este cero es sin azúcar y la verdad que está muy bueno hay de ciruela pasta y hay de fresa y ambos están muy ricos a pesar de ser sin azúcar saben casi igual que el que contiene azúcar están muy ricos también de enlatados nos trajimos estos chipotles de esta marca y nos trajimos una lata de atún dolores en agua me traje también dos latas de grano de elote de la marca del monte dos latas de champiñones rebanados de la marca herde estas marcas son marcas que ya he utilizado ya conozco y si me gustan también me traje de la misma marca de ahí de la bodega esta lata de jalapeños son rajas y este si va a ser primera vez que los pruebo pero yo creo que van a estar buenos y de latas por último me traje estos chícharos también de la misma marca y nuevamente me traje una lata grande porque ya tengo muchos meses que no encuentro las latas así como de este tamaño solamente hay de esta grande pues bueno me la traje también me traje esta mayonesa helman que está muy buena la verdad también me traje dos purés de estos normales pero de la marca de la costeña también salen muy buenos la verdad yo estaba como que muy casadas bueno no tan casadas con los del fuerte pero es como que el que uno prefiere verdad pero yo he usado este o de otras marcas y pues la verdad salen buenos también y de pastas miren también me traje esta de codito también de la marca de la moderna y este fusilli de la marca varilla que también me gusta mucho esta marca y casi casi para terminar bueno ya faltan poquitas cosas me traje este bote de sal de un kilo es de la cima pues tres un botecito verdad que trae como para que le pongas como tipo salerito o si quieres usar más cantidad está del otro lado verdad también me traje este café descafeinado de la marca Nescafe y un Nescafe clásico elegimos así de estos dos porque por ejemplo este para la mañana y si a veces en la noche o más tardecito se nos antoja otro cafecito pues ya este para que no nos quite el sueño también me traje otra leche de esta de la sello rojo que es deslactosada light está muy buena también me traje este aderezo de la misma marca que es aderezo ranch de este ya lo he probado en otras ocasiones y también está muy bueno la verdad que se lo recomiendo y también nos trajimos este pan multigrano doble cero de la marca bimbo está también muy bueno por último me traje esto es algo que no tan comúnmente compramos ahí que es fruta o verdura casi ahí en el súper no me gusta comprar ni la fruta ni la verdura y tampoco la carne eso lo compro acá por mi casa en las verdulerías o carnicerías pero bueno en esta ocasión nos trajimos esta mallita de aguacates 35 aguacates y nos los trajimos porque se nos hicieron que estaban baratos pero que creen están bien duros como que les falta madurarse y pues bueno a envolverlos en papel para ver si quedan buenos verdad también nos trajimos esta penquita de plátanos que últimamente hemos comprado plátanos ahí porque han estado saliendo los han estado poniendo muy buenos la verdad se ven todos bien bonitos y por eso nos los trajimos y no están tan caros también y también nos trajimos esta piña que se veía también todas las piñas que estaban ahí se veían muy buenas y huelen bien rico es piña miel ya saben que la piña miel es como más dulce y ésta huele súper súper rico por eso nos tentó a traernos la y pues bueno estas fueron todas las compras en esta ocasión siento que gastamos muchísimo más de lo que normalmente solemos gastar y trajimos casi las mismas cosas que siempre es lo que solemos comprar y esta vez gastamos mucho más y pues bueno espero que les haya gustado y servir este vídeo cuídense mucho no se olviden de revisar la cajita de información que siempre les dejo más vídeos y mis redes sociales para que vayan a seguir cuídense mucho y nos vemos en la próxima bye